Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud. De esta mañana de miércoles tenemos el placer de N. Baracán, nuestro estimado Dr. Jarty Briones, médico naturopatario y quiropráctico con el cual vamos a platicar sobre la discopatía degenerativa y cómo tratarla con terapia regenerativa. Vamos a ver de qué se trata, qué es esto, si usted sufre de esto, ponga mucha atención para que conozca muy bien acerca de estas terapias. Buenos días Jarty, muy placer que estés por acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué es discopatía degenerativa? Las discopatías degenerativas tienen que ver con las alteraciones que se pueden presentar en los discos vertebrales, ¿verdad? Estas, como el nombre ya lo dice, pues son degenerativas y a eso se le suma que son alteraciones que vienen a convertirse en crónicas. Entonces vienen a ser crónicos degenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo ella va a ir empeorando la situación. Entonces, si el paciente no realiza un correcto tratamiento para estas situaciones, con el paso del tiempo esto va a ir a peor siempre. Oye, ¿qué manifestación da esto en el cuerpo? ¿Qué siente el paciente? ¿Cómo te das cuenta que sufrís de esto? Esto es de manera silenciosa que hay que chequearte, que se tuve en la columna para conocer acerca de ello o no. O sea, hay dolores intensos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mira una gran hinchazón en cierta área? Por favor. Sí, hay dos formas, ¿verdad?, para que una persona pueda llegar a tener una discopatía. En primer lugar, que son las más generales, ¿verdad?, las más comunes, son las que se provocan por la edad. Entonces, es un proceso normal del cuerpo humano, ¿verdad?, que ya cuando uno pasa arriba de los 50, 60 años, todo en el organismo viene en decadencia, ¿verdad? Esto, pues, sumado a los malos hábitos de vida que usualmente tenemos. Entonces, en primer lugar, estas alteraciones se dan por el factor tiempo, el factor edad. De manera natural. De manera natural. Lo vamos a llegar a tener unos malos, por menos. Correcto. Los más tempranos, los más tarde. Correcto. La otra forma es a través de lesiones en nuestra columna vertebral. Entonces, aquí podemos encontrar los accidentes de tránsito, los accidentes domésticos, los accidentes laborales. Muchas personas desencadenan una discopatía por una caída de una silla, la caída de una cama. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? En primer lugar, están los dolores. Los dolores van de moderados a intensos y usualmente son dolores permanentes. Usualmente, a esto se le suma sensación de hormigueo en las articulaciones, inflamación, rubor o sensación de calor en la zona. Se le puede presentar al paciente también entumecimiento y dificultad para realizar movimientos normales, ya sea en sus extremidades. Puede ser los brazos o las piernas y también dolor en el área de los homóplatos. Ok. Estamos hablando entonces que esto, ya lo decía para resumen, es de manera natural, es algo normal. Uno obviamente se le puede acelerar este proceso debido a malas posturas, a caídas, a golpes, a traumas en su momento o también obviamente a una actividad que hacen o ejercen y esto afecta la parte de lo que es la columna. Ahora, ya decías ahorita, significa que esto obviamente te puede dar diferentes acciones en las cuales tu cuerpo puede obviamente comenzar a sentir, que es dolor, te imposibilita en hacer algunos movimientos o en tus extremidades poder tener un movimiento correcto y obviamente que esto te va a afectar tu calidad de vida. ¿Cómo se trata esto con las terapias regenerativas? Y obviamente, ¿cómo esto viene a ayudar a que el paciente se sienta mucho mejor? Correcto. Como decía en el inicio, son alteraciones crónico-degenerativas. Entonces, ahí no podemos quedarnos nada más con tratamientos analgésicos o relajantes para ir disminuyendo los dolores porque al final no se va a lograr hacer nada. Ok. Entonces, ahí es donde entran en juego las terapias regenerativas. ¿Qué terapias son estas? En primer lugar, tenemos la de reposición postural, digamos. ¿Verdad? Que ahí entra la fisioterapia, entra el tema de la quiropraxia, para reposicionar las vértebras que pudieran estar compactando los discos o que pudieran estar desviadas y eso está generando pinzamientos que también pueden estar alterando la correcta posición de estos discos. Ok. Entonces, si dije que esto, pues ya decía ahorita algo muy interesante, esto afecta obviamente los discos y esto puede alterarse mucho más en base a toda esta presión que puede recibir y esto hace que el paciente tenga un dolor más fuerte, el cual no puede obviamente contener. Decías que esto no solo es con analgésicos. Mucha gente puede irse por la parte farmacológica o con inyecciones para tratar por creer que eso está inflamado. Pero esto tiene que ir acompañado con estas terapias, o sea, no estás abandonando una cosa, sino que tiene que ser paralelo dos. Correcto. Son tratamientos que se realizan de forma alterna, ¿verdad? Pero siempre van de la mano. Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente se queda únicamente con analgésicos, el problema va a ir avanzando. Entonces, ya cuando el paciente quiere llegar a realizarse una terapia regenerativa, ya el problema puede estar muy avanzado y ya las terapias regenerativas o van a tardar más en hacer su efecto o ya no van a lograr hacer el efecto deseado. Ok. Entonces, es importante que cuando los pacientes empiecen a sentir estas alteraciones, busquen asesoría médica. Ok. ¿Verdad? Y pues aparte de eso, que vayan pensando en terapias regenerativas. Bueno, aparte de las terapias de reposicionamiento vertebral, están las terapias ya regenerativas propiamente dichas. ¿Cuáles son estas? Está, por ejemplo, la ozonoterapia, que es el tratamiento utilizando ozono de forma clínica, de forma médica, ¿verdad? Está la terapia con plasma rico en factores de crecimiento, ¿verdad? Que esto lo que va a hacer es regenerar el disco que pueda estar dañado o alterado. Está la misma terapia neural que es para ir regenerando la parte del sistema nervioso que pueda estar comprometido. Y hay otras terapias que son ya un poco más para tratar el tema del dolor. Son terapias que conocemos nosotros como analgésicas. Por ejemplo, está la acupuntura, los masajes terapéuticos, la pitoterapia. Y en base al paciente, ¿ustedes también les recomiendan cuál de estas terapias es la más adecuada para su recuperación? Correcto. Todo va a depender mucho de la valoración clínica que hagamos. Ok. Porque no todos los pacientes son iguales y no todos los cuerpos van a responder igual a las terapias. Entonces, cada paciente debe tener un esquema propio de tratamiento. Un paciente que en los primeros instantes comienza a sentir estos cambios, obviamente con estos dolores, ya lo decía a vos, obviamente es inmediatamente mejor que se vaya a chequear para conocer cuáles son estas afectaciones. Puede tener, obviamente, una mayor ventaja o puede tener, obviamente, mayor beneficio al hecho de que puede recuperarse. Porque lo está viendo con un tiempo. Correcto. Pero, ahora, ¿tiene que ver bastante la edad? ¿Tiene que ver bastante también la contextura física del paciente en este tipo de terapia? Así es. La edad es un factor clave, de hecho. Y si el paciente está en sobrepeso o está obeso, también tiene mucha incidencia. Las dos partes principales donde se presentan estas alteraciones es en cuello y en la zona de la espalda baja o la zona lumbar. Ok. Entonces, las de la zona lumbar están muy ligadas al tema del sobrepeso. Entonces, si es un paciente que está con sobrepeso, lo principal ahí es ayudar a ese paciente a que pierda peso para que pueda haber una disminución en el peso corporal, que es el que afecta directamente a la zona lumbar. Oye, ¿me significa entonces que esto es otro de los factores que afecta esta área? O sea, no se necesariamente tiene que ser un trauma o puede ser una mala postura, sino que también el peso involucra en lo que el paciente. Y si la persona también tiene una estatura baja, de repente el cuerpo está aguantando mucho más y esto puede crear un mayor soporte en esta área. Entonces, eso tiene bastante que ver. Ahora, hay otro tipo de patologías que pueden verse involucradas y que obviamente esto crea un mayor... complica lo que puede ser el tratamiento. Una persona que ha sido diagnosticada con artritis, una persona que ha sido diagnosticada con fibromialgia, obviamente que son situaciones, manifestaciones que el cuerpo va con dolores altos, donde no solo está el dolor ya de esa área, lo que también tiene que ver bastante a nivel general. Esto también tiene que, obviamente, puede ser una afectación. Sí, claro que sí. Estos son otros factores que van a determinar el grado de afectación que pueda tener un paciente. Por ejemplo, el tema de las artrosis o los desgastes en las vértebras también van a ir afectando los discos de manera directa. O desviación también, aquellas personas que tienen desviación de vértebra. O de la coliosis en el problema de la vértebra, obviamente van a ir afectando los discos vertebrales. Ok. Y el tratamiento, más o menos, cuando existen todas las condiciones adecuadas, el paciente lo descubre o se comienza a sentir estos dolores de manera temprana y se va a chequear, ¿cómo cambia la calidad de vida del paciente? ¿En cuánto tiempo comienza a haber una diferencia? Eso es relativo, relativo a cada paciente. Realmente pueden haber pacientes que sienten que el cambio es inmediato, ¿verdad? Después de hacer una de las terapias. Por ejemplo, si es un paciente que anda alguna desviación en su columna vertebral, digamos. Y esas desviaciones son las que están generando el dolor o la alteración en el disco vertebral. Entonces, puede ser que con una sesión de quiropraxia, el paciente inmediatamente le desaparezca el dolor. Entonces, después lo que viene es un tratamiento de seguimiento. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo pueden hacer nuestro ministro televidente para poderse contactar con vos? Si están pasando por esto, porque ya lo decía, esto es algo muy usual. Todos vamos a llegar en cierto momento a poder tenerse dolores en esta área del cuerpo y la espalda. Y obviamente, uno más adelantado y otro más tarde. Pero tiene que ser como el cuido adecuado de cada uno de nosotros. ¿Cómo se pueden contactar con vos? La clínica está en el reparto Los Robles, ¿verdad? Estamos de la pisa de Valentis, media cuadra hacia abajo. Ok. Y nos pueden escribir para hacer sus citas al 8796-9384. Excelente. Entonces, casi por el triángulo, entonces. Sí, sí. Casi por el triángulo, ¿verdad? A la par del triángulo. Ahí en Colombia Los Robles usted va y puede perfectamente hacer cita en redes sociales para que puedan conocer mucho más. Sí, nos encuentran en Facebook como Santuario Natural Nicaragua. Ok. Ahí tiene, entonces. Los puede llamar, los notan en pantalla, pueden buscar en las redes sociales y pueden perfectamente hacer cita. Si usted está sufriendo de ello, creo que es mejor que tenga una mejor calidad de vida con estos tratamientos adecuados que le van a poder permitir disfrutar de todas las actividades que usted realiza. Tomamos una pausa y vinimos con más de todo. Gracias. 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 Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.